Ahora salve a un gusto. Feliz año. Un salve a ti. Amigos, muchas gracias por venir aquí. Abajen sus móviles, por favor, y disfruten con nosotros un plazo. La vaca, o el juicio de la vaca, es una obra de una obra que se representaba tradicionalmente en la Universidad de Deusto por los estudiantes de derecho. Es una parodia del juicio a una señora de vida alegre, de la paz. Con un montón de juicios que se precie, hay cohetes, cristianos y defensores. Hay un secretario, testigos y acusados. Acusada, en este caso. También participan en el juicio los hijos de la imputada. Nunca me lo he dicho. Tradicionalmente, la obra ha sido representada solo por hoy. Por lo que el papel de la vaca también es interpretado por el nombre. Así como el papel de la hija. Hoy también se hace. No por un ridículo machismo, sino por ser fieles a la tradición. La vaca que en tiempos se hacía solo en la Universidad, hoy se representa en los teatros de muchas ciudades y flujos. La obra es cantada y el texto se lanza a diferentes melodías de acciones populares, utilizando incluso las letras originales, siempre que encajen más o menos en la drama de la obra. En 2015 se cumplen 46 años de la primera representación de la vaca en Alaya, nuestro pueblo, por un grupo de jóvenes alayeses, hoy en su más plena efervescencia joven. Aquel grupo de jóvenes, con algún que otro recurso que sabe a nueva, tiene el valor de representarse de nuevo ante el público. Esta representación tiene un lema, sonrisas contra el gato, ya que actuamos a beneficio de la asociación contra el gato de vida. Queremos que rían y sonríen, y lleven un buen ánimo a cuantos padecen directa o indirectamente esta enfermedad. La obra consta de dos partes, el cuerpo principal de la misma y el pirón. Entre una y otra habrán dos quince minutos de descanso, sorteo y pulido. Como decía, la obra es cantada y muchas melodías le resultarán conocidas. Además, en algunas ocasiones, se les invitará desde la escena a participar cantando algunos estribillos sobradamente conocidos por todo el mundo. Les gustaría que participen sin miedo, pero eso sí, atendiendo a la dirección y al ritmo que marca el secretario de la escritura. Sobre todo cuando deba finalizar la intervención para que continúe la obra. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado para poder presentar esta obra en seis ocasiones en los últimos meses. Le hemos bendecido en especial a los cristianos de sus tierras que vivieron en el nivel de cierre y los de sus curvas, que nos apoyan y la receta que encontrarán en ese momento. Nosotros ustedes la inimitable obra, el juicio del siglo, con la justicia como bandera. Es lo justo. Justamente ahora, procedemos sin más miraciones y más triquiñuelas escénicas, abrir el telón para que gocen, añolen, aplaudan, se diviertan, regolen, retozar mejor. Solacen, se recreen, destantillen, canten, rían y lloren, con la vaca. Aplausos. 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 Fiscales, son los fiscales, son unos tíos muy animales. Fiscales, debemos ser sin compasión, iguales, mandando siempre la razón. Fiscales, bestiales, sois un robot sin compasión. Fiscales, fiscales, somos tíos de pistón. Chavales, tenéis un aire en corazón. Fiscales, la vaquita es un bombón. Fiscales, fiscales, espero vuestra absorción. Fiscales, fiscales, sí, todo. Fiscales, sí, todo. Ya no se muestra, sí, todo. Fa Jackson, díguonos, bien sé, pues somos los defensores. Yo soy defensa central, nosotros los laterales, yo soy defensa central, yo soy defensa central, él es defensa central, nosotros los laterales. El secretario, el secretario soy, haciendo actas por el rumbo hoy. El secretario, el secretario es, todas las actas las hace al revés. Hago la pelota a los magistrados, por comisión, por los pleitos incoados, llevo la secretaría sin faltas de oncomación. El secretario, el secretario es, todas las actas las hace al revés. ¡A la jamala! 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 ¡ Buenísima, 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 no hay otra igual desde Vivao hasta Pequín. Buenísima, 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 Buenís que por causa de una rigidez me castiguen sin sabiduría en algo incorreccional. Esfaga y viene ante la sala obliga por los cristales por medir de que ella es mala. Ya mis amigos me dejaron casi todos. Hoy en estilo se hablarán después de yo. Contarán como hicieron el diálogo de compañía. Pero es mi vida, si en mi vida más soy yo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, oh linda? ¿Qué será? ¿Cuántos años de condena de este juicio me saldrán? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, oh linda? ¿Qué será? ¿Cuántos años de condena de este juicio me saldrán? Pues hoy será, será lo que será. Son nosotros que la paz a los vecinos ya han colocado. Aquí venimos para la cabez que va a salir de todo esto. Ni chiscorreados a la ballestra y a siniestro. Pues en el barrio espera toda la gente. El comadrero es impotente. Y en el fondo le llegamos con pasión. Que a la patita se le ve el perro. Que a la patita se le ve el perro. Cariño, cariño mío. No hagas caso de la gente. Que es más chiquitito el río. Que es más chiquitito el río. Que el rumbo se le hace. Que a la patita se le ve el perro. Ay, ay, ay. Que se le ve el perro. Ay, ay, ay. Que a la patita se le ve el perro. Ay, ay, ay. Venga a la tarde. Hoy me han dicho que te grisas. Que en la arena no me llores. Porque ya no las despegan. Acertando que no flores. Cariño, cariño mío. No hagas caso de la gente. Que es más chiquitito el río. Que es más chiquitito el río. Que es menos chiquitito el truco. Yo creo que el humo... Que se va por ahí. ¡Gracias! La viuda procesaba su casa abandonó En el 15 de mayo sobre un antiguo fort La viuda procesaba su casa abandonó Dejaba a dos chavales sin pena y sin dolor En la mayor miseria y sin comer jamón Dejaba a dos chavales sin pena y sin dolor En la mayor miseria y sin comer jamón Y la entrada de unidad que en el aire amonto Tan pronto se vio libre, polo, polo, polo Y la entrada de unidad que en el aire amonto Tan pronto se vio libre, polo, 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 polo Tan el señor secretario se terminó ya en su barrio Tiene la palabra, tiene la palabra Tiene la palabra el señor fiscal La palabra sí, la palabra no La palabra sí, porque lo mando yo Vaya en el rancho grande, al lado querría Surgía un año terrible, que el bosque ya quería que vos vivía por día. Según consta en el sumario, la pata dejó a sus hijos, y si ellos no la denuncia, se hubieran vuelto cálmicos. En la prisión del dueso, encerrar, encerrar, pero pa' toda la vida, no saldrá, no saldrá. Ya pa' acá debéis, ya pa' acá debéis, condenar. Reconozca la pata que es culpable, y que fue una fulana formidable. No lo creas señor, que yo soy buena, si lo fuera estaría más serena. No me amenaces, pero que no me amenaces. Si se está decidido a buscar mi camino, pues te adivina este rollo y vete. Y yo, no, que no, que no me amenaces, no me amenaces. Yo ya soy mayorecita, yo sé de la vida, y no sabe lo que hace. Y es que estás, es que te vas, y 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 ya te has ido. Y yo estoy, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido. ¡Adiós, pobres, 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Como somos funcionarios conscientes y sabios de este ministerio fiscal! ¡Venimos para la vaca siete horas y seis años en algún colegio! ¡La palabra, si me da palabra! ¡La palabra, el Señor me pensó! ¡La palabra, si la palabra! ¡La palabra, si se me jodió el reno! Por ser amiga de diversiones, por ser alegre su juventud, le cobra se vio una patita, mujer le canta virtud. Una coprita que corre a la llave, otra infamia de esta mujer. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. No por la que vas a tu muerte, con el alma te maldigo, fuiste dolor de la caca por culpa de ese testigo. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llevo el nombre de esta muchacha, yo tengo que defender. Llegan los trastos cuando vienen medio cocidos y medio borrachos, todo lo guías, y está un muchacho. No me digas, no me digas, no me digas que no es cierta la acusación, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que no es cierta la acusación, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, no me digas, que no es cierta la acusación, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, no me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. No me digas, que la vaca se irá a la cárcel por su delito sin revisión. Muy parecida Ramón. José Miren, miren José. José Miren, miren José, ematela. José Miren, ematela, chicharrua taberbela. José Miren, ematela, chicharrua taberbela. El pide la palabra, señores magistrados, que a esta conferencia sigan los abogados. Y lo que tengo que decir, voy a preguntar a la ley de Apurami, que a la lea es un pan y pal, que lo loco en el digesto, que trató de todo esto, con esto costiniano, en el buen de la gloria de Aliano, y en la coleón, que se ocupó de la cuestión, que además las contecadoras del asunto ya no matan, y en la ley de Apurami, que se ocupó de la cuestión, y en la ley de Apurami, que se ocupó en las partidas, todas las cosas sábadas, y balcas antipropios, y alcanzaron el negocio, y el mismo del código, de vuestro incontrónimo. ¡Vaya rollazo! ¡Señores, vaya rollazo! ¡Esta pelvada! ¡Yo ya no la aguanto más! ¡Vaya rollazo! ¡Señores, vaya rollazo! ¡Esta pelvada! ¡Yo ya no la aguanto más! ¡Yo soy rollazo sin veros! ¡Vesino de la patita! ¡Y creo no es necesaria semejante palisita que se calle el río porque aquí no viva nada ¡Vaya rollazo! ¡Señores, vaya rollazo! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué rollo nos ha mentido! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues la justicia administraré, pero de ti no me olvidaré. La, 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 ay, 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 eso ya nos huele mal. La, 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 ay, 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 eso ya nos huele mal. Acérquense de a los testigos a esclarecer esta situación y divándonos todo lo que sepan para juzgar esta acusación. Venimos desde mi mar a nuestra declaración. Nos llamamos desde mi juzgar para dar nuestra opinión. Traemos que siempre está nuestra larga disentación. Venimos para la paja, vente a Dios de prisión. ¡Aplausos! 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 El de la goina! El de la goina. El de la goina. ¡Ay, dígame cómo se llama usted! ¡Fratijo alegría! Uy, señor mío, no estoy de acuerdo con que este crío déjalo de aquel, porque es muy joven, va a ser vestido, según lo dice la ley de enjuiciamiento, si el tutor no está presente, es suficiente. Está usted muy feo, pues no lo sabía, diga lo que sepa, una poesía, la espanta amante, con un alma y decirle, ¿qué saldrá de todo esto? No dirá el rey, ¿verlín qué es esto? Me refiero al caso, ya voy entendiendo, entonces empieces. Me refiero al caso, ya voy entendiendo, estoy enjeciendo. Cuando la vaga me desacontenta su casa, hay un éxito que las venas detrás del portón, con una rota y una mano en la trasmesta, para pegarle en el coche y hacerle un chichol. Ya puede usted marchar, yo creo que ya está bien, estamos ya cansados de verle y mirarse a usted. Estamos esperando que queden ya los próximos testigos a declarar. Si el corbatero ya está aquí, si se quiere usted regaste, siempre estaré comprando una corbatita pa' fama. Silencio en la sala, ya todo es sin calma, que aún este testigo así puede, tiene la palabra. Silencio en la sala, ya todo es sin calma, que aún este testigo así puede, tiene la palabra. Pasando por el puente, paso la paca, te todo la gente, y al verla tan bonita, yo ya no quise ser jesuista. Hoy la vuelvo a encontrar, y a tu sala se nos juece, y ya que se lo merece, no quiero volverla a dar. Esto es improcedente, vayase a hacer puñales. Y a tu mamá, que no se va, y si no se debe tener antes y en prestar, podemos ver una colabita papadá. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y de la paquinar happy to buttné en fin mejor, y de pasita, fita, fita cunón, La voy a peinarse, siempre hay que despejar, y cuando la miro me da un sofocón. Si es que se pida, no es una cualquiera, porque el tirarse tiene su emoción. Y en esta sanguera cualquier poliojera, se echa una canita, si no se echa dos. Y si la vaca se pida, es porque eso no está mal, porque aquí también se pida, todo y todo el personal. La última noche que pasé con los pies, la llevo a nada como un cliente mismo. La última noche que pasé contigo, la quiero olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, yo quiero olvidarla de mi ayer. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste aquella noche, con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, yo quiero olvidarla de mi ayer. La última noche que pasé contigo, yo quiero olvidarla de mi ayer. Yo, señores, soy el médico forense, y vengo a la paquita examinar. Ven, de su brazo, por favor, el antebrazo, que observo un enorme cardenal. Sí, sin duda, con signos de garrote medieval. Ven, veamos y observemos con cuidado este brazo tan angelical. La última noche que pasé contigo, yo quiero olvidarla de mi ayer. Nuestro joven es él y es verdad. Escucha el señor cristal que se ha olvidado en el norte, y dar ese cardenal que es un cardenal enorme, y no, ni trone de la patita de él, pero en su piel canela es la mancha de la mitad. ¡Gol! 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 Suave que me estás matando, me estás acabando por mi juventud. ¡Gol! 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 Esta causa esta paña aquí ya no hacemos na mande usted apaga a su casa magistrado pues necesita la pasión Perdonar mi corazón, como ya nos enseñaba a fallar todo. Échame a mí la culpa de lo que pase. Todo aquello que hiciste se me olvidó. Sabes la ciencia cierta que me engañaste, aunque no les entrego, lo digo yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas terrible. Cuando entres en el tuyo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que me lleves en la memoria cerca de ti. Cuando entres en el tuyo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que me lleves en la memoria cerca de ti. Y tú que te creíste, el rey de todo el mundo, y tú, y solamente tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, a mí me perseguías. Y hoy te molas mi cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, a dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido, sin horas y mentiras cariño? Ya ves que no es lo mismo estar en este grado, que no es lo mismo bajo, porque me has acusado, hay que lástima me da. Cristal, me gane a los dos, me alegro porque es un gran. Que diores y cubines, se acepto yo en el perdón. La vida es la muñeca, pero la ganamos todos. Y la piedra que ha tocado, no más la voy a pasar. Pero hoy tuve la suerte, la espalda te ha bloqueado, y sal de calladón, lo vuelvas a acusar. Y la piedra sin la sac, y no te para. El alma está en paz, y si acusar. Y la piedra sin la душa y la perdón. El alma está en paz, y si acusar. Y si la vaca obtiene el perdón, confesaré que es por mi intervención, a la caída de mi corazón. Y cuando salí de mi aralla, me echó un viento de locura, que cuando había penura, me valía un montón de vallas, y el mundo fui recorriendo, y me valían entre sacuros, y aquellos que eran sacuros. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. Y si la vaca obtiene el perdón, chiquitín, te conozco el Nicolás. No te vayas, no te vayas, no te vayas de tu aralla, no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas, y nos dejes, que si te vas, se fue el amor. No te vayas de tu ar warriors, no te vayas, no te vayas. Y si la vaca Livri, ya lo te vayas, o si la vaca obtiene el perdón. R Опámbate T T T T T T a mandarme a la prisión, sola en la quinta, por una triste comida, ladrón, quiero morir. ¡Loc! ¡Venga, venía, señores, venga, venía, quiero vivir! Están dentro de mí, empiezo a tocar, algo por aquí, me hace sufrir. Él me hace gritar, me quiero morir, me quiero matar. No te pongas tan triste, patita, por Dios, no te pongas tan triste en tu corazón. Has sufrido un infarto y eso sí que no, oh, no hay enredón. Mis maridas, miren ustedes a boquita y esta noche más bonita y espero que la sentencia para obtener mi cremencia. El primer considerando es el de tu buen panito. Y a todos nos va gustando mucho más que el huevo frito. Otro sí, considerando las palizas que te han dado. Me hiciste muy bien marchando del sitio en que te has mirado. Agitándote más a la sentencia, porque el presidente te ha de perdonar. Agitándote más a la sentencia, porque el presidente te ha de perdonar. Agitándote más a la sentencia, porque el presidente te ha de perdonar. Agitándote más a la sentencia, porque el presidente te ha de perdonar. Antes que a este caso des la solución, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Urla por los hechos, deja el corazón, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Nuestro presidente tiene la razón, sáquenos, sáquenos, sáquenos. Nuestro presidente tiene la razón, sáquenos, sáquenos, sáquenos. Llegando estamos al final, y ya se debe terminar. La ciudad esperando está, trocela el juez a sentenciar. En fin. Ahora, Paquita, voy a sentenciar, y no te tienes tú que preocupar. Como has robado tú mi corazón, yo te concedo ya la solución. Es que hoy que está mostrado, se ha pasado un montón. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. Llamaremos al arzón, que ese sí que he puesto honrado. llamaremos al arzón, que ese sí que viven. Con un gancho, se lo marché. Para ti yo desgarbado, mira, perdida. Es la calidad que necesito cantar con ti. Y en un fau, en tenocido, en la rampilla. Porque estoy de una casita así, que sí. Que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no. Papá, mira, me he de llevar yo. Que sí, que sí, que sí. Que en esta lucha, para la carolada. Que en esta lucha, para la carolada, para ser un servidor. Que en el presidente es un tío chirene. Que ves como intercambiante, con un lato superior. Que sí. Son sus perfumes de mujer. Son sus perfumes de mujer. Los que de su nivel ya. Los que de su nivel ya. Son sus perfumes de mujer. Son sus pechos. Son sus pechos. Son su nivel ya. Son sus pechos. Pero a mí me camela. Pero a mí me camela. Son sus pechos casi no se ven. Son sus pechos casi no se ven. Pero hay de camela, sus pechos casi no se ven. Explota su corazón, ordena, ordena, ordena ya, que si no explotará mal. Explota, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón, explota, explota su corazón. Explota, explota, explota su corazón. Señoría, con su amor, ya me carga esta tu excepción, yo te quiero con calor y hasta la vista de unión. La, 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 la. Paquita, arrobao con su corazón. Buenas noches señorita, que guapa eres, eres tú la más bonita de las mujeres. Buenas noches señorita, que guapa eres, eres tú la más bonita de las mujeres. Buenas noches señorita, que compasión, porque tú te das la vida a su pobre corazón. Buenas noches señorita, que guapa eres, eres tú la más bonita de las mujeres. ¿Dónde vas, festidad, a ver mi él? A la cuchilla, a mojarme la perecha y a olvidar este juicio infantuel. Y si yo te dijese, son guapá, que te vendas conmigo al andar. No es contigo, yo iría al fin, que yo, y después a tu el municipal. Pues prometo llevarte a Miami, te aseguro que esto no es parola. Ay, que a gusto, pues así, Santilla, retratada en portada de Lola. ¡Servai, pues no hay un poder! ¡Servai, pues eso lo mismo lo vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ha cazado la paja y en salva tierra ya no hay humor. Ya se ha cazado la paja y en salva tierra ya no hay humor. Para ser feliz en todo, solo te falta su amor, en el barrio San Sabeta, junto al arroyo murmurador. ¡Gracias! Y la flor que a noche descansó sobre mi pecho, y los residuos que has hecho por aquella cantidad flor. Paquita me has olvidado y tu amor se lo ha llevado el viento Pero ahora por el momento se calmo, se calmo mi dolor La noche, el día, el helo, la escarcha Por fin aquella muchacha le declaró su amor La Paquita se ha casado con el perecí Tres señorosas llegan a la universidad Y los hijos van a cumplir su condena Estudiando los dos en San Sebastián El juez y la paca ya se han arreglau Vienen que en Miami después de casados Y los magistrados que son de Tudela Están a doble la mirando el fregao Y los magistrados que son de Tudela Están a doble la mirando el fregao Blau, blau Ya viene la pareja Hacia el estrado ha logrado la felicidad de la sala de estrellas y de las aguas. Y nos dieron las dientes y la sangre, las dos en la urna y las dos y las tres, y les cruza la noche eterno y se encontró su padre. Y nos dieron las diez y las once, la dos en la urna y las dos y las tres, y les cruza la noche eterno y se encontró su padre. Y en medio de este despiste, llevó el momento triste de tratar las despedidas. Todos estos personajes, pelucas y coltrajes, les irán diciendo adiós, solos o de dos en dos. Y ahora, como al principio, oirán cantar sin un gripio a los seres magistrados, el derecho licenciado. Somos los dos magistrados, nos ha abandonado nuestro presidente. ¡Ay, ay, ay, ay! Nos he hecho a la calle, esto es cosa mala, habrá que fichar por alguna otra sala. Los fiscales, hombres malos del drama representado, vienen con mucho cuidado para recibir los pelos del público aquí presento. Pido para ellos perdón. Se logró la absolución como quería la gente. Nosotros somos los fiscales, no hay que temer a los fiscales, porque incapaces, porque incapaces hemos sido de condenar a criminales, a criminales. Vienen los tres defensores de la milita encartada. Pido una ovación cerrada para hacerles los honores. ¡Por eso somos los defensores! ¡Por eso somos los defensores! Este tío es un pesado. Creí que lo habían matado. Sería ahora lo ideal que cantaran los gritos. Pero como lo hacen mal, mejor están calladitos. ¡Saludad al respetable de la forma más amable! Y ahora, queridos amigos, como la cosa ya es larga, saludarán a la carga a los que hicieron de testigos. Los vecinos de Paquita, que trabajaron de coro, les saludan con salero, con un palmo al lavadero. Somos nosotros, de la vaca los vecinos, y de la gente nos despedimos. Por el paso en la hora de tomar una copilita, para guiar por esta linda palestita. Este, que nos toca al piano, es Tomás, el de Matías, acordeonista de intusión, y líder de los diamantes, que por su amor a Zeraya, se parezcan los de antes. Solo quiero presentar al Benjamín de este equipo, el que maneja el pelón, y al parte del pianista, que en asuntos de Traboya, este Jure, que es la pola. No es que os sea necesario, que ahora les presentemos a un servidor secretario, que hizo las presentaciones. Jure, cuando acabemos, quítalas de corazón. Quiero en mis manos abiertas, buscar mi camino, y que te sientas un hombre, solo, solo, solo con mí. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero ahogar en tus labios, la sed de mi boca, y descubrir el amor, juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, y descubrir el amor, y descubrir el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!